Muy bien, estamos aquí de nuevo, mi gente. Doctor Nico, tu consultor experto, que puede ayudarte a resolver tus problemas energéticos. De hecho, ahora te voy a hablar de mi principal línea de investigación. Yo soy investigador, científico, creo que ya algunos lo saben. Pero antes de, quiero decir algunas cositas, mira. He sido malo, porque hay personas que nos siguen, son fieles a nosotros, donde quiera que vamos. Y quiero aprovechar el momento para mencionarlo. De hecho, tú puedes ir a nuestras redes, es el mismo nombre, el que aparece en el fondo, Energía y Economía, en Facebook, así mismo, en Instagram, en Twitter y en YouTube. Lo va a conocer por el logo, búscalo, Energía y Economía. Y puede comentar, ¿no? Todos los días publicamos las estadísticas de cómo va la generación por combustible, por empresa y por la energía no servida de la República Dominicana. Y una que otra vez, compartimos algunos enlaces de información de energía, principalmente de hidrógeno, porque en algún momento también te vamos a hablar del hidrógeno. Bien, entonces, te invitamos a que nos sigas y participe con nosotros, escriba, comente. Y si quieres que te mencionemos en el programa, como voy a hacer ahora, también nos inscribe. Bien, entonces estas personas son fieles. Es el presidente de la Junta de Vecinos de los Platanitos, en Pantoja, mi gran amigo y socio, Roberto del Valle. Bien, es fiel con nosotros. También es Roberto Suárez, que nos ve. Y mi madre, ese es mi fan número uno, Lucía Suárez, Juana Suárez. ¿De acuerdo? Entonces, si quieres que yo te mencione, coméntanos y participa en las redes. Bien. Entonces, esas personas son fieles. Quería mencionarla. Otro detalle, como te decía. Calidad de aire interior, ventilación y confort térmico. En estos minutitos es porque es algo básico que te voy a decir. ¿Qué es la calidad de aire interior? Y como te dije, es mi línea de investigación principal. Calidad de aire interior, ventilación y confort térmico. De hecho, formado a nivel de doctorado en el país, soy el único a nivel de doctorado. No quiere decir que no hayan otros especialistas, tal vez, pero formado a nivel de doctorado en esa investigación, soy el único en el país. Y desde Ciencia X, que luego estuve en esta camisa, que vengo diario con una diferente, ya sea rosada o azul, es donde damos los servicios, tanto de eficiencia energética como auditoría, como auditoría de calidad de aire interior, por si a alguien le interesa. Entonces, ¿qué es calidad de aire interior? Mira, este es uno de los equipos que se utilizan. La calidad de aire interior no es más que el aire que está en el lugar donde hayan personas, entiéndase, una habitación, una sala, una edificación, un recinto, sea apto para respirar las personas. Básicamente, para no entrar en teorías y definiciones muy profundas, recuérdate que la idea del programa, en esencia, es llevar los conocimientos de la forma más básica posible para aquellos que no son expertos, no se puedan entender. Entonces, en esencia, eso es calidad de aire interior. Que el aire que va a respirar a la persona en interiores, es decir, en casa, oficina, en vivienda, en edificaciones, sea apto. Así como el agua que tú tienes que beber tiene que ser potable, es decir, apta para consumo humano, así también el aire donde tú estás, donde quieras que tú estés, en tu casa, donde tú trabajas, en la escuela, en la universidad, donde quieras que hay una edificación y hay persona adentro, ese aire ahí adentro tiene que estar apto para ser respirable. Y alguien dirá, pues, ajá, ¿y cómo se contamina ese aire ahí adentro? Ajá, pues, mira, se contamina de muchas formas. Una de ellas, nosotros mismos, los seres humanos. Claro, mira, cuando respiramos, al exhalar, es decir, cuando botamos el gas, exhalar, va ahí CO2. El CO2 tradicionalmente no se conoce como un contaminante, pero en la medida que se va concentrando, va desplazando el oxígeno. Y si no hay oxígeno, tú no puedes respirar bien. Entonces, el CO2 en sí, no es un contaminante, porque tú respiras CO2 y no te mueres. Tú te mueres cuando no hay oxígeno. A diferencia de otros compuestos, que aunque hay oxígeno, si está presente en cierta cantidad, te mata. El CO, que es el monóxido de carbono, el monóxido de carbono, si llega a cierto nivel, aunque hay oxígeno, te va a matar. No he escuchado tú personas que se mueren en los vehículos cerrados. Se contamina por monóxido de carbono, CO, mueren, tú ven. Entonces, el CO también aparece en edificaciones, que viene principalmente cuando tú cocinas, que quemas el GLP, el gas que tiene en tu casa. Si cocinas con gas, porque hay también estufas eléctricas que no generan esos gases de combustión. Entonces, te dije CO, monóxido de carbono, CO2, que es el dióxido de carbono, que nosotros somos la principal fuente. También viene de los gases de combustión. Si la cocinas con GLP, es decir, gas helicóptero de petróleo, gas propano, que es una mezcla. El GLP es una mezcla de propano y butano. Bien. Bien, ve que volvemos de nuevo a química de cuarto. Mira la importancia de la química, ¿eh? Fíjate, ¿no? Muy bien, seguimos. Entonces, otra fuente, y es la principal fuente, según todos los estudios, de contaminación de los espacios interiores, es decir, del aire interior, y son los materiales de construcción. Sí, los materiales de construcción, dependiendo con lo que se fabrican y se construyen, van con el tiempo, de poco en poco, por así decirlo, van desprendiendo sustancias que ellas tienen cuando lo fabrican, la van desprendiendo poco a poco al interior de la vivienda. Entonces, ahí vienen los compuestos orgánicos volátiles, ahí viene el formaldehido, entonces, ahí vienen partículas también, que es la famosa PM, entonces, material particulado, pero también viene derivado del benceno. Entonces, otro lugar, o mejor dicho, otros materiales que contribuyen a la contaminación del aire interior son los mobiliarios que tenemos, sí, muebles, la mesa de cocina, silla plástica, los plásticos de los televisores, equipos de abanico, en fin, esos materiales que tú lo veas sólido y que tú ve que no le sale nada, con el tiempo van desprendiendo compuestos orgánicos volátiles que, en su mayoría, o casi en su totalidad, no se pueden ver, porque se van desprendiendo y se van generando, se van acumulando en el interior. Otra fuente de contaminación del aire interior son los productos que se utilizan en la limpieza. Claro, tú utilizas cloro, utilizas desinfectante, tú utilizas detergente, y así varios productos de limpieza también desprenden sustancias que se van acumulando. Entonces, ya te dije, así en sentido general, cómo se puede ir contaminando el aire interior. También, si hay alguna otra fuente de contaminación específica, como tú tienes basura dentro de la casa, se generan gases también. Algunos son incómodos y hasta pueden hacer daño. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Mira, como ya se ha estudiado y se conoce, se ha visto que el aire interior puede contaminarse y generar problemas a la salud humana. Entonces, se han determinado pautas y parámetros para seguir su calidad. Entonces, una forma de evitar la concentración contaminante del aire interior es la ventilación. ¿Qué es la ventilación? En esencia, entrar aire nuevo, por así decirlo, y llevarse parte del que está adentro para que el aire de adentro reduzca su contaminación. Es en tu casa, con la torre de la ventana, por ejemplo, está ventilando. Entonces, por eso es una forma, no necesariamente hablando de la ventana, abriendo la ventana. Tú puedes ventilar también con ventana cerrada, con un ducto que tiene un abaniquito que va entrando aire exterior. Bien, alguien puede decir, ah, pero si el aire exterior está contaminado. Ah, sí. Entonces, ponen filtro y tratamiento a ese aire para que llegue adentro apto para ser respirable. ¿Qué tiene que ver eso con la energía? Oh, porque afecta la eficiencia energética y la sostenibilidad. ¿Por qué? Ah, porque tú, si tienes un ambiente como este que estamos aquí, frío, ¿verdad? En el sentido que tiene un aire acondicionado, si no está ventilado, se va a ir concentrando la contaminación. Y tú lo que estás respirando es veneno, por así decirlo, aire contaminado. Entonces, al entrar aire nuevo, el aire acondicionado va a trabajar un poquito más. Pero ya se tiene por norma, por ejemplo, en la Unión Europea hay normas UNE, EN, normas UNE, normas ISO, y en Estados Unidos la ASRAE, que establece estándar, aunque no sean de obligación, que establecen valores mínimos de ventilación, ya sea por persona o por metro cuadrado de superficie. Para asegurar una calidad de aire interior. Entonces, ese mínimo hay que asegurarlo, aunque el equipo trabaje más. Ve que afecta la eficiencia energética. Entonces, este equipo nos ayuda a eso. De hecho, aquí adentro hay buena ventilación, porque está por debajo del parámetro. Lo voy a poner ahí, a eso voy a poner, para que lo enfoque mejor. Entonces, vale decir, mira, el CO2 en 692 está bien. Por encima de 1.000 ya hay dificultad, pero por debajo de 1.000 es aceptable. Ahí está en 600 y tanto, es muy, es decir, es bueno. De 800 a 1.000 es aceptable. Por debajo de 800 es bueno, y por debajo de 400 o 500 es muy bueno. Bueno, bien, entonces aquí, valga decir, tiene una buena ventilación, porque mantiene, por lo menos el CO2, que es el principal que se utiliza para monitorear, lo tiene en rango. Hay otros valores, ¿de acuerdo? Más adelante seguimos hablando de esto. Así que ya nos queda tiempo. Gracias por la sintonía. Recuerda, comenta. Y te esperamos en el próximo programa. En RIE Economía. Hasta la próxima.